Vengo del Bajo del Valle ¿De dónde y cuándo sos? Joven te dicen Hacé lo mismo que tu padre Yo y el vi nos conocimos Cuando tenía diecisiete Nos íbamos del valle Hacia los campos verdes Y bajamos al río Y nos sumergimos en él O bajamos al río Otra vez Luego embaracé a él Mi amigo esto no va bien Cuando tuve diecinueve Puse el traje por primera vez Fue para mi casamiento No hubo fiesta No hubo fiesta, nada de eso No hubo serenata bajo la lluvia Y vino la gente de alcumbia Igual bajamos al río Y nos sumergimos en él O bajamos al río Otra vez No hubo fiesta, nada de eso Luego conseguí un trabajo en la Choste & Company El dinero nunca alcanza, siempre igual este país Luego las cosas importantes se desvanecieron en el aire Ella hace como si no se acordara, yo hago como si me olvidara Pero recuerdo cuando viajábamos los dos en el auto de mi hermano Su cuerpo bronceado y mojado, tirado junto a mi Ahora esos recuerdos vuelven, vuelven como una maldición Un sueño que no se concreta, es un sueño algo peor Que me llevas hacia el río, aunque se que el río seco Oh, me llevas hacia el río, mi amor Vamos al río, mi nena, esta noche Oh, bajemos al río otra vez Vamos a ver esta noche Oh, bajemos al río otra vez Oh, bajemos al río, mi amor Otra vez Oh, bajemos al río Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video.